Drogadas, secuestradas y robadas. Aparecían las víctimas de una banda delincuencial que actuaba en bares del norte, centro y sur de Bogotá. César Chaparro, ¿cómo operaban esos delincuentes? ¿Cómo fueron descubiertos? Mónica Talidente, buenas tardes. Pues esta organización utilizaba a varias mujeres que desplazaba hasta bares, especialmente en el norte de la ciudad. Allí estas mujeres, dice la gaule de la policía, que con sus atributos enamoraban a los hombres, los drogaban y luego los montaban en taxis para llevarlo a su gran centro de operaciones, uno de los bares ubicados en la primera de mayo. Allí los secuestraban, los retenían por casi tres días para robarlos. Otro borracho, ahí lo metieron, ahí lo metieron. Se refieren a una nueva víctima de la banda Los Transportadores, que actuaba de miércoles a domingo en bares del norte, sur y centro de Bogotá. En medio de su aparente borrachera, el hombre trata de evitar que los señalados delincuentes lo metan al bar. Ahí lo van a meter, pero ahí lo metieron. Aquí, explican los agentes, terminaban la mayoría de hombres que eran ubicados y seducidos por esa mujer, alias la mami. Que por sus atributos era la que se acercaba a las víctimas, con sitios como el Parque La 93, en otros sitios nocturnos, y en el momento que estaba conversando era que aprovechaban para escopolaminar a la víctima. De ahí se la llevaban en vehículos de transporte público. Ya va bajo los efectos de la escopolamina, luego la ingresan a estos establecimientos de la primera de mayo. Drogados y secuestrados permanecían por casi tres días, mientras los otros integrantes de la red, con las tarjetas débito y crédito que les quitaban, hacían compras en varios importantes establecimientos comerciales de la ciudad. Iban especialmente a la zona de San Victorino, a una joyería donde era el centro de operación de esta banda delincuencial, denominada Los Transportadores, y empezaban a hacer retiros de dinero en efectivo o a hacer compras desde 3 millones de pesos hasta 110 millones de pesos. La información recaudada por los agentes encubiertos del Gaula por casi seis meses, permitió lanzar el operativo. Al ingreso, los agentes ubicaron detrás de la barra del bar, los pequeños cuartos, donde según las víctimas, los metían drogados y secuestrados. También encontraron desde químicos, con los que drogaban a los hombres, licor adulterado y hasta elementos para hacer brujería. Son más de 100 casos los denunciados. En los allanamientos que se realizan, se encuentran una gran cantidad de tarjetas de crédito, de débito. El operativo además dejó la captura de ocho integrantes de la red. A esta organización le descubrieron cerca de 20 propiedades avaluadas en cerca de 17 mil millones de pesos, dice el Gaula de la Policía, que ya empezó el proceso de extinción de dominio contra estas propiedades de la organización. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.